Muy buenas tardes a todos. Estamos en el parque San Lorenzo. Hoy domingo van a estar aquí los grupos para el día de los trabajadores de agrícola. Van a estar los pasteles verde, la migra y muchos grupos más. Así que vengan todos. Aquí es donde van a estar ellos presentando. Aquí es donde vienen todas las comunidades como ayuda para los trabajadores. Chicos. En la parte inferior de Murano. Host. Correos. Sonido. emotions y spinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mythology Aquí cada año Miren aquí en el FinCity Este año es lo que va a estar mejor Aquí va a haber comida, grupos, todo Aquí va a haber Aquí va a haber Aquí están los puestos de comida Para que vengan hoy con su familia Para que celebre Aquí viene oficial Aquí es donde puedes llenar tus papeles Para que ganes la rifa Hoy va a empezar aquí Medio día a las 12 Estamos aquí A la comunidad Bueno Yo me despido Desde aquí en el FinCity California Ahorita van a empezar los grupos a tocar Así que un saludo de parte de sus amigos Lino Desde el FinCity California En el FinCity California En el FinCity California En el FinCity California En el FinCity California Y en el FinCity California